Por la división B se enfrentaban Juventud de Caballito, Juventud Caballito B, ante defensores del Pacífico. El sorteo entre las capitanas, por un lado Daniela Rocamora, por el otro Agelén Martín y pasamos a las acciones del partido. La primera chance era para Juventud de Caballito B, el remate de Sofía Pinoli que se iba desviado. Ahora, quien se lo perdía era Jimena Rochman, que iba a meterse, ya van a ver en el segundo tiempo, un tremendo golazo. El intento de Juventud, la respuesta de Paula Benítez sacando hacia un costado. Juventud que estaba puntera, que necesitaba el triunfo para mantenerse en lo más alto de la división B. Claro, comparte la punta con 12 puntos, con Turenita Lobas que golió. 10 a 1 a Pacífico, en esa se lo perdía Sofía Pinoli y así se iban al entretiempo. 0 a 0, sin tantos en el poli de Bonorino, pero en el complemento iban a llegar todas las emociones. Primero, el tanto de Florencia Oliver, la media vuelta dentro del área de la tatuada. La número 8, Florencia Oliver, que abría el marcador. 1 a 0, ganaba Juventud de Caballito y miren lo que va a pasar. Saca del medio, defensores del Pacífico y Jimena Rochman mete ese tremendo golazo, impresionante. Lo de la número 3, qué avivada y qué puntería, qué precisión la de la número 3 de Pacífico para empatar el partido. 1 a 1 estaba el encuentro en el poli y Paula Benítez decía, no, 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 acá el segundo no lo haces. Por lo menos por ahora, porque iba a seguir intentando Juventud de Caballito. Y nuevamente iba a aparecer Florencia Oliver para meter su doblete, sin gritarlo demasiado la número 8, pero con la felicidad de que su equipo recuperaba la ventaja. 2 a 1, ganaba Juventud de Caballito B, que es puntera en la segunda división de esta LFF. Con 12 unidades, fue triunfo de Juventud de Caballito 2 a 1 ante defensores del Pacífico.